¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal, yo soy Fernando Carmona y esto es el Nopal Times. Les saludo a nombre de mis compañeros Saúl Soltero y Jack Rojas. Vamos a platicar acerca de las acciones que ha cometido el pueblo de Israel en contra de los mexicanos que están allá porque ahora nos estamos enterando que los está prácticamente reteniendo, que no los está dejando salir aun cuando la Cancillería de México ya ha exigido a Israel que por favor permita que los mexicanos abandonen este país porque no va a permitir que los mexicanos estén en peligro. Entonces vamos a ver por qué los está dejando así. Esto es una venganza obviamente en contra del presidente López Obrador que pues no ha querido meter a México en medio de este conflicto cuando nosotros no tenemos nada que ver, es un asunto entre dos pueblos completamente autónomos, independientes y que pues México no tiene por qué tomar partido sino por todo lo contrario, condenar obviamente los hechos que afectan a personas pero hasta ahí. Entonces vamos a empezar precisamente con todo lo que está sucediendo en estos momentos con la Canciller, Alicia Bárcena, que denunció que por ejemplo en el caso particular de la doctora Bárbara Lango pues no la dejan salir, le dicen que no, que los extranjeros no pueden salir de ahí y así como ella están muchos otros más que están varados en aquel lugar. Dice Alicia Bárcena, exigió este sábado 14 de octubre que el gobierno de Israel deje salir a Bárbara Lango, mexicana atrapada en Gaza. Su permanencia en dicho país se torna preocupante debido a que un total de más de o casi dos mil personas de la franja han quedado atrapados. En medio de la ofensiva, Israel ha prohibido que cualquier civil abandone la ciudad palestina ello incluyendo a extranjeros como la médica anestesióloga Bárbara Lango que ya incluso su papá salió a pedirle de manera pues muy atenta a la, digamos, a la Canciller que por favor siga peleando para que pueda regresar pronto a México y esto fue lo que puso tal cual la Canciller estamos intentando que salga por Egipto pero Israel no autoriza un cordón humanitario ni permite la salida de nadie externó que es necesario hacer un llamado a Israel para rectificar sus políticas con los extranjeros que se encuentran atrapados en medio del conflicto y aquí están precisamente las palabras del papá de esta mexicana el doctor Porfirio Lango que comenta que su hija es una médica humanitaria o sea que ella va a apoyar diferentes causas en diferentes continentes en diferentes países sobre todo donde haya conflictos van médicos, tratan de apoyar, se llaman médicos sin fronteras y ella ha sido enviada a misiones en África, Haití, Yemen y este último año precisamente a este conflicto estas son las imágenes que su familia ha difundido para que intentemos todos alzar la voz y exigir que la dejen salir me parece algo increíble, completamente increíble todo lo que está pasando este es el caso por ejemplo de otra veracruzana que apenas acaban de autorizar su regreso a Israel en las próximas horas junto con toda su familia ella también estaba atrapada en aquel lugar ella no encontraba la manera de poder regresar le daban largas hay que recordar que ahorita México la embajada de México allá está trabajando a marchas forzadas porque no hay personal todo el personal que tenía estaba trabajando para hablar en México operando para su campaña y esto evidentemente pues no se vale no se vale que nos haya dejado sin personal y yo creo que esto también tiene que ver con las diferentes exigencias del presidente López Obrador a Israel de que por favor envíe o detenga o extradite a Tomás Herón ¿no? y el presidente no ha quitado el dedo al renglón por eso yo creo que nos dan tantas largas vamos a escuchar en una de las ocasiones en que México a través del presidente López Obrador envió una carta al primer ministro cosa que les ha valido les ha entrado por uno ha ido y les ha salido por el otro por cierto ya mandé al primer ministro de Israel una carta una segunda carta para que nos ayuden en la extradición de Serón de Lucio el señor Tomás Herón de Lucio Tomás Herón ya le envié la carta es la segunda porque no puede ser que Israel proteja bajo ninguna circunstancia a un torturador nadie debe de proteger a torturadores en el mundo y mucho menos quienes sufrieron de represión de tortura de exterminio o sea el presidente mismo habla de que de esta contradicción de que como es posible que ellos que también es un pueblo que han sufrido pues se presten a este tipo de cosas que son completamente contradictorias y que van contra su historia entonces eso les ha calado muy hondo y aquí tenemos el testimonio de una de ellas muchos mexicanos se están calando con la idea de que el gobierno mexicano no está haciendo nada pero ahora nos damos cuenta de quien es el que está saboteando los aviones militares que no dejan ni siquiera que lleguen en vuelo directo de Israel a México sino que tienen que llegar a España y después de aquí después de allá cada mexicano tendrá que ver por su bienestar y por su regreso vamos a escuchar ¿cubieras subir alguno de estos vuelos que serán implementados en los próximos días por parte del gobierno mexicano ¿cómo estás? buenos días por allá hola muy bien gracias ¿y tú? todo bien ¿qué respuesta has tenido por parte de las autoridades? entiendo que ya has contactado a la embajada pero aún así las posibilidades para salir son muy complicadas sí durante la última semana tú sabes esto empezó el sábado en la mañana seis de la mañana empezó el ataque nosotros estábamos dormidos entraron avisándonos que por favor estemos alertas y tenemos que ir al búnker y muy difícil la verdad toda la semana he estado intentando contactar a la embajada he tenido varias llamadas con ellos pero recibo la misma respuesta yo estoy con un grupo de seis mexicanos aquí todos somos menores de edad estamos cursando algunos terceros de prepa y algunos segundo también hay uno de primer prepa y muchos países ya están mandando demasiados vuelos y los demás niños de este internado ya están yéndose mañana sale un vuelo muy grande de argentinos y también un vuelo de brasileños y los mexicanos nos estamos quedando aquí solos y la única respuesta que recibí hoy fue que me tomara un camión que me llevaba a Jordania y de Jordania viera qué podía hacer pero yo como judía mexicana no puedo hacer eso no puedo arriesgar mi vida ni la de mis compañeros entonces seguimos buscando cómo regresar a nuestro país tenemos mucho miedo la situación cada vez empeora escuchamos los aviones en la noche todo está mal si la alerta también se escucha ahí donde ustedes se encuentran se ha escuchado la alerta si hoy mañana de hecho no estamos teniendo escuelas por obvias razones nosotros estábamos dormidos nueve de la mañana empezó a sonar la alarma todos corrimos rapidísimo al búnker pero pues así está cada segundo suena una alarma si ustedes podrían tomar estos vuelos digamos si el gobierno así lo permite estarían dispuestos a tomar estos vuelos que los dejarían en Europa en Madrid y de ahí ya poder regresar a México tienen la posibilidad de hacer esto en cuanto el gobierno lo confirma sí sí entonces pues ahí tenemos ellos están con ella de que no que el gobierno no puede que este y el otro pero en realidad ya estamos viendo quién es el que está saboteando comentan que no que no les ayudan que esto y que el otro pero en realidad es porque no hay personal no hay personal porque Marcelo Abral tenía a todos ellos trabajando desde México en su campaña y se los huachicoleó tenía o tiene las embajadas trabajando a un 20% y esto es muy lamentable muy lamentable porque mexicanos lo están padeciendo así que vamos a ver en qué termina todo esto mientras tanto llegó al final de la transmisión del día de hoy les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo nos vemos hasta la próxima que tengan bonita semana se fueron de nachas el propio Felipe Calderón asegura que el poder judicial es una cochinada y están coludidos con la delincuencia justicia no podemos tener ni las policías ni los fiscales ni los jueces de antes el presidente dio a conocer cómo fue la operación del poder judicial para liberar los bienes que habían sido decomisados a García Luna además la esposa de García Luna libra la prisión con el amparo que le otorgó la esposa de García Luna